Hace disque, hace juego de muebles, juego de comedor. Yo le encargué un juego de comedor. Me dijo que le faltaba para la costura, le vine a dejar después 25 más. Que le faltaba para el material, también. Y ahora se hace loco, que estaba para el 14 de diciembre, ya estamos martes, marzo, y ahora está a la vez. Y yo quiero que me dé mi dinero, porque en las manos de él es imposible. Y tiene que entregarle a todo el mundo, somos algunos perjudicados. Y que esto se entere de todo el mundo para que no caiga como uno. Nunca nos entregó los muebles que le están haciendo, que le ha quedado mal el trabajador, que se le enfermó la mamá, que se murió la mamá, que los hijos están en el hospital, que no le han dado el préstamo. Imagínense, tengo una lista, siquiera de unas 200 llamadas, indicando o excusándose de que no ha podido hacer y que no puede. Y tiene la concha de tener una paciencia, una tranquilidad para estafar, para mentir a las personas, hasta el día de hoy. Yo vivo aquí en Puerto Viejo. Este negocio lo hice a fines de noviembre y tenía que entregarme los muebles el 12 de diciembre, que nunca lo hizo. Nunca lo hizo, que necesito más plata para la tela, que necesito más dinero, que me faltó para esto, que se me dañó esto otro y... Sí, 380 dólares. ¿Por cuánto está el negocio? El negocio estaba por 600, que me devuelve el dinero. Y yo ya me fui a poner la denuncia en la fiscalía, pero lo hice en enero, pero el señor fiscal no me dio atención. Entonces me salí y suspendí. He intentado. Sí, la señora también, la señora también. Hay otros señores. Tanto me ha devuelto, pero no todo. Siempre me ha dicho que venga los lunes, que me va a dar 10. Le digo por lo menos denme 10, 5, pero no lo... ¿Qué es lo haciéndote aquí? Un juego de muebles. Yo tuve que venir a ver los muebles y llevármelos, porque si no, nunca me los devolví. Los tenía arrumados allá, en esta parte que él tiene acá, a Punta del Sol, agua, perros y todo. Y no es posible. Él no sabe con qué esfuerzo cada persona que está aquí trae para hacer sus muebles. Y no es justo que él... Él es padre de familia, tiene dos bebés pequeños. Y que mienta que la mamá se le ha muerto, que una cosa que la otra, eso no es posible. Sí, que tenía que le embargar incluso hasta la casa. Puras mentiras. Y nunca ha devuelto nada. ¿Qué es lo que usted necesita? Que me devuelva el dinero. A cada una de las personas que estamos aquí. Porque no es justo. No es justo que él venga y diga, no, que voy a devolver esto, que lo otro, pero no lo cumple. Y ya mismo año. Mire, la semana anterior quedamos en que le acepté que me pague de 100 en 100. Me devuelve el dinero de 100 en 100. Tenía que cancelarme el sábado. El sábado pasado tenía que cancelarme 100. Nunca me entregó. Y ahí el martes. Aquí tengo las grabaciones, inclusive, de lo que hemos hablado. Le digo papá, que el día martes venga a ver el dinero, porque el día martes tengo que acercarme a cobrar ya la empresa. Sí, que venga el martes, pero a las 2 de la tarde, que ya tengo que estar a las 11, tengo que estar en el banco. Y el día martes a las 2 de la tarde, que lo espero aquí yo. Para darle lo que tengo que devolverle, los muebles. A ver, a la señora se le quedó un acuerdo, diciéndole que se le van a dar los pagos, que es hoy día la mitad y el día lunes la otra mitad. Y ella lo aceptó. Y el señor de allá, al señor Cuevas, se le dijo el día sábado son 100 dólares. A la tarde venga. Vengo, que no haya el siguiente día. Así está todos los días. Ya estoy cansada de esto. Por eso yo le traje la policía. Que los hijos están en el hospital. Pobres pequeños niños. Con esas mentiras que andan, con eso no se juega.